Soléis tener muchos calambres musculares. ¿Queréis saber qué son, cómo tratarlos y cómo prevenirlos? Pues quedaros en el vídeo y os lo explicamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Mi nombre es Nacho Nieto, soy fisioterapeuta en Fisiolution y hoy venimos a traeros un vídeo para explicaros todo lo que necesitáis saber sobre los calambres musculares. ¿Y qué es un calambre muscular? Pues un calambre muscular es una contracción súbita, involuntaria, generalmente dolorosa y que normalmente no suele pasar de 10-15 minutos. En casos excepcionales se puede ir a unas horas, pero lo normal es que en unos minutitos se quede resuelto. ¿Y por qué pueden aparecer estos calambres musculares? Bueno, la principal causa y la más habitual es por fatiga muscular. Cuando hacemos un sobreesfuerzo con alguna musculatura, sobre todo si no estamos habituados a ella, pues esa musculatura puede ver variada su contracción muscular y nos puede generar calambres a las horas de haber terminado el ejercicio. Siguiente causa, radiculopatía. Si tenemos problemas, sobre todo lo más habituales, a nivel lumbar, en las raíces de L5, S1, S2, pues en todo ese recorrido nervioso que nos inerva, sobre todo en la parte de atrás del muslo y de la pantorrilla, pues nos puede generar calambres, que son las horas más habituales. ¿Problemas circulatorios? Pues bueno, si tenemos problemas de circulación, tal como síndrome de piernas cansadas, varices, el problema más grave es que algún trombo, pues al no llegar bien el riego sanguíneo a las zonas más distales del cuerpo, sobre todo hacia el final de las piernas o de las manos, pues nos puede generar esos calambres musculares. También algunos medicamentos pueden generar como efectos secundarios problemas de calambres, sobre todo diuréticos por la deshidratación y betabloqueantes, que es lo que se utiliza habitualmente para tratar la hipertensión. Otra cosa muy habitual que también puede ir asociada al ejercicio es la falta de hidratación. Si nuestro cuerpo se deshidrata, pues esa contracción muscular no va a ser correcta. Entonces todo eso nos puede llevar a que, a las horas de haber terminado el ejercicio, o si directamente, si no vemos agua en todo el día, al final del día o por la noche nos den calambres. Y por último, otra causa muy habitual, son malos hábitos nutricionales, que nos llevan a déficit de algunos minerales en el cuerpo, pues sobre todo calcio, magnesio, el hierro también nos puede afectar. Entonces, bueno, tanto malos hábitos nutricionales, como falta de fruta y verduras, como falta de hidratación, nos puede llevar a que nos aparezcan calambres. Y nos ponemos un poquito más técnicos por si queréis saberlo. Los últimos estudios nos dicen que el origen de los calambres generalmente es neural, del sistema nervioso. ¿Qué pasa? Que se produce una hiperactividad en la placa motora muscular y esa hiperactividad se debe a un aumento en los potenciales de acción de la motoneurona. Resumiendo que el problema realmente no está en el músculo, sino que nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro en este caso, está mandando señales para aumentar la contracción de un músculo en momentos que no toca y entonces cuando se repiten muchos de esas señales, se genera una contracción súbita y generalmente duele. Y simplemente es eso. Y os preguntaréis, ¿son graves los calambres? Generalmente no. Generalmente no es ninguna patología de gravedad. Ahora, ¿qué pasa? Si no va asociado a ninguna de las causas que os hemos dicho o son muy frecuentes o muy intensos, lo adecuado sería que os valorase vuestro médico para realizar un diagnóstico diferencial ya que hay patologías más graves que pueden cursar con calambres como patología renal, la hela, firomialgia, una enfermedad que se llama de los calambres de Wilder. O sea que bueno, si es algo muy frecuente o muy intenso, ir a vuestro médico. Ya os hemos explicado en qué consisten más o menos los calambres. Ahora, ¿cómo los tratamos? Pues vamos a diferenciar dos fases. El tratamiento sintomático, que quiere decir, me da un calambre, ¿qué hago para que se me pase? Y luego el tratamiento preventivo para que no nos pase más. Quedándonos con el sintomático, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a intentar estirar el músculo que se nos ha contraído, el músculo que se ha generado el calambre. Vamos a intentar mantenerlo unos 30 segunditos de contracción, teniendo en cuenta que los primeros segundos de estiramiento van a ser bastante dolorosos, entonces, con calma y despacito, y vamos a ir siempre de menos a más en esos 30 segundos, y lo vamos a repetir dos o tres veces. Otra cosa que vamos a hacer cuando nos da ese calambre es aplicar calor en la zona. Lo normal que tengáis por casa, pues una mantita eléctrica, un saquito de semillas del micro, si tenéis una clínica, pues podéis ir en un infrarrojo o una microondas, pero lo habitual es que no. Entonces, ¿os da un calambre en el gemelo, en la mano, donde sea? Os ponéis calor 10-15 minutos. Y por último, ¿qué más podemos hacer cuando nos da un calambre? Vamos a hacer un masaje circulatorio suave. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a intentar siempre ir en dirección hacia el corazón, en este caso, hacia arriba. Vamos a ir muy despacito, empezando en la capa más superficial, y según se vaya calentando el músculo con esa fricción de la mano, vamos a ir profundizando poquito a poco en la musculatura. Nos va a ayudar mucho en este masaje para que deslice bien la mano utilizar aceite tibio, y vamos a prolongarlo durante unos 3-5 minutos, tampoco tiene que ser mucho más tiempo. Vale, pues vamos con la segunda parte, vamos con el tratamiento preventivo. Ya nos ha dado el calambre, han pasado unos días, nos ha dolido mucho, y no queremos que nos vuelva a pasar. ¿Qué hacemos? Primero, terapia manual por parte de un fisioterapeuta. Venir a vernos, vamos a valorar por qué ha sucedido ese calambre, y tratar la zona a nivel muscular, para mejorar el problema e intentar que no vuelva a pasar. Segundo, tratamiento preventivo. Vamos a fortalecer la zona. Como hemos dicho, una causa habitual es la fatiga. Entonces, cuanto más fuerte sea esa zona, mejor y menos probable que pase. Vamos a empezar siempre con contracciones isométricas, sin que haya movimiento, y de ahí vamos a evolucionar hacia una contracción concéntrica. Tercer tratamiento preventivo. Podemos hacer estiramientos diarios. Vamos a intentar estirar tanto la zona que se nos suele calambrar, como las zonas que estén más arriba. Por ejemplo, si es la pantorrilla, vamos a intentar estirar también isquiotibiales y glúteo, para que haya una buena circulación en toda la zona. Entonces, es importante estirar 20 o 30 segundos, dos o tres series de cada músculo. Siguiente consejo a nivel preventivo. Mantener una buena hidratación. Nos hemos dicho que es una de las causas fundamentales de calambres musculares. Entonces, manteneros hidratados en unas pautas que las generales suelen ser entre litro y medio y dos litros. Y último consejo, vamos a intentar mejorar nuestros hábitos nutricionales. Como os hemos dicho, el déficit de minerales puede ser una causa de calambres. Entonces, vamos a intentar aumentar la ingesta de alimentos ricos en calcio, en potasio, en magnesio y en hierro. Algunos ejemplos de estos alimentos con minerales pueden ser plátano, aguacate, pistachos, pescado blanco, chocolate negro. Hay multitud de alimentos que nos pueden ayudar. Por último, vamos a hablaros un poco de los factores de riesgo que os pueden hacer más propensos a sufrir calambres musculares. El primero es la edad. Cuanto más aumente la edad, más probable es que tenga problemas de calambres. Segundo, sobrepeso. Cuanto más hagamos trabajar esa musculatura en el día a día, es más probable que tengamos problemas de calambres. Tercero, historial familiar de calambres. Os hemos dicho antes que es un problema de origen neural, del sistema nervioso. Entonces, si nuestros padres, nuestros abuelos, tenemos gente en la familia que ha tenido calambres, pues es más probable que nosotros también los tengamos. Y por último, ejercicios de alta intensidad o de mucha duración. Pues si nos dedicamos a hacer deportes como medias maratones, maratones o ejercicios de alta intensidad, pues es probable que en esa fase de recuperación podamos sufrir algún calambre por esa fatiga muscular. Y ahora, como último consejo, os voy a dejar en la descripción del vídeo una lista de reproducción de masajes y automasajes para tratar tanto calambres como contracturas como dolores musculares. Espero que os haya gustado este resumen de qué son los calambres musculares y cómo tratarlos. Cualquier duda que os haya surgido nos podéis dejar un comentario y os lo respondemos. Darnos un like si os ha gustado el vídeo. Acordaros de suscribiros al canal y darle a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos. Y esto ha sido todo. Hasta la curación y más allá. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!